Hola, hola, bienvenidos a DECA. Yo soy Javier Domínguez, hoy es miércoles 11 de septiembre y vamos a hablar sobre la PS5 Pro. Después de dos años, creo, más o menos, que se empezara a hablar sobre una supuesta por entonces PS5 Pro, por fin allí Sony, tal y como se había filtrado hace una o dos semanas, tal, está medio camino entre la existente y la que vendrá, repitiendo la jugada que hizo en la generación anterior con PS4 Pro. Y bueno, hay varias lecturas aquí, luego iremos al elefante en la habitación, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es, que también no hay muchas sorpresas en este sentido, porque lo que es ya se había filtrado también anteriormente desde hace meses, de hecho, las especificaciones han sido tal cual se había filtrado. Creo que fue la última ya más específica, creo que fue por marzo, abril, ya se habían filtrado las especificaciones porque de hecho había empezado a circular un documento que en principio Sony tenía destinado a los desarrolladores para que ya trabajasen en sus juegos con la nueva consola en mente o en parches para los juegos que ya tuviesen en el mercado. Pero bueno, recapitulando así un poquito por encima, esta PS5 Pro llega para lo que llegó la PS4 Pro en su momento, igual que la Xbox One X. No llega para sustituir a la PS5, que va a seguir vendiéndose igual. Esto llega para satisfacer a los jugadores de consola más exigentes. Aquí hay que enfatizar de consola, porque estoy leyendo a mucha gente que por el precio al que va a salir, que para eso se monta un PC, que no sé cuánto, que lo otro. El que juega consola es porque quiere jugar en consola. El que quiere jugar en PC ya lo hace en PC. La existencia de una PS5 Pro no empuja a alguien a jugar en PC. A jugar en PC te empujan otros muchos motivos y muchos más atractivos, como disponer de un catálogo mucho más amplio y variado de juegos, el tener mods, el tener unas ofertas mucho más atractivas, el poder ir modificando tu hardware conforme vas queriendo o pudiendo y no cuando lo marca una compañía. En fin. Esto no va a jugadores exigentes en general y por eso hay que decirle a la gente no, no te compres una PS5 Pro, para eso te montas un PC. Bueno, no. El que juega en la consola es porque quieres jugar en consola. Entonces, ciñéndonos a eso, está PS5 Pro, igual que las que mencioné anteriormente, la PS4 Pro y la Xbox One X en su momento, está enfocada a ese tipo de jugador de consola que a mitad de generación le apetece exprimir un poco más los juegos y jugar en mejores condiciones dentro de lo que cabe. Y en este caso, pues permitir jugar a mayor resolución, a una mayor tasa de frame por segundo y con un trazado de rayos más avanzado. Aquí el foco, además, esto es de boca de Cerny, el objetivo es que los juegos corran a 4K 60 frames, que era la promesa incumplida de esta generación. Incluso ya para la pasada se habló de 4K 60 y eso fue una mentira, salvo casos muy excepcionales. Ningún juego va a 4K 60, hacen muchas piruetas para conseguirlo y de ahí nació el tema de los dos modos de juego. El de calidad que pone el foco en la resolución, normalmente 4K dejando la tasa de frame a 30, o bien el modo rendimiento que permite ir al juego a 60 frames. Normalmente hay algunos juegos que incluso se van a 120, pero bueno, el estándar digamos que es 60 frames y bajando la resolución o haciéndola variable. Lo bajas a 2K, que es 1440p, o va escalando por ahí. Y eso, utilizar diferentes técnicas de reescalado que le permiten no verse tan mal como debería. Ese es el objetivo, llegar a eso. ¿Y lo hace cómo? Pues gracias a una nueva GPU que, ya te digo, estos son números que después hay que verlos realmente en los juegos. Esto como uno palpa las cosas es comprobándolo por sí mismo o viendo gameplay ha subido. Es que YouTube, aunque tú subas algo a 4K, igualmente la compresión que hace, cuando hay que hilar tan fino, quizás no es lo más aconsejable. Pero bueno, lo ideal es coger un juego que sí que va a salir parcheado para Play 5 Pro. Ponte el de las sofás 2, el Gran Turismo 7, el Alan Waite 2, por ejemplo, y vértelo. Cómo corres en una Play 5 normal, en modo rendimiento, en modo calidad. Y ahora ver exactamente ese mismo juego un rato, no imágenes así rápidas que no te valen de gran cosa. Ese mismo juego, cómo se comporta en la Play 5 Pro. Y esto, ya digo, lo hace gracias a una GPU que tiene un 60% más de unidades de cómputo que la Play 5 normal, una memoria un 28% más rápida, que esto en conjunto permite que la consola renderice los gráficos de los juegos hasta un 45% más rápido. Esto no quiere decir, lógicamente, que los juegos vayan un 45% mejor, simplemente que los renderiza un 45% mejor. El trazado de rayos, pues también lo han mejorado bastante, con luces más dinámicas, que se proyectan el doble, incluso al triple de velocidad que en la Play 5 normal. Yo tengo que decir aquí que el tema del trazado de rayos, salvo casos muy, muy puntuales, no es tan significativo o yo no lo noto tanto como creía cuando salió esta tecnología hace años, cuando creía, o sea, lo que creía que iba a ser en su momento. Hay gente que sí, hay gente que lo flipa con el tema del trazado de rayos y lo disfruta. Yo la verdad que no soy tan consciente en eso. En cuanto a gráficos me fijo más en, bueno, lo primero, en la tasa de frame. Para mí siempre el modo rendimiento va hasta por encima de calidad. Vuelvo a repetir la misma expresión, salvo casos muy puntuales. Creo que, si mal no recuerdo, el remake de la Sofaz 2, creo que sí que lo jugué a 4K 30 frames, pero bueno, lo normal es que yo opté siempre por el modo rendimiento. Y es curioso porque siempre he tenido curiosidad sobre qué porcentaje de jugadores, qué elige más en términos generales la comunidad en cuanto a estos modos de juego. Y Marcerny dijo en la presentación que tres cuartos de los jugadores optan siempre por el modo rendimiento frente al modo calidad. Tres cuartos, eso es bastante, un 75%, es una barbaridad. Entonces, claro, aquí el objetivo es darle a esos jugadores que optan por el modo rendimiento la resolución que se dejan por el camino. En la mayoría de los casos, pues eso, 4K. ¿A qué ayuda el que estos juegos vayan a 4K a 60 frames, además de la nueva GPU? Pues también la introducción de una tecnología que igualmente se había filtrado su existencia, la PlayStation Spectral Super Resolution, que como otras soluciones similares de NVIDIA y de AMD, lo que imprime es una mejora de escala impulsada por la inteligencia artificial basada en aprendizaje automático, que lo que hace es que se vean las imágenes más definidas, más claras, se ve con más detalle. Es verdad que en movimiento quizás se nota menos, pero en el vídeo de presentación, lo tenéis en de caseta o en el canal de YouTube de Sony, donde queráis, se ve muy bien en algunos casos, por ejemplo, los árboles de Spiderman 2. Ciertos detalles hacen que se vea todo como más nítido. Y creo que es un punto. La introducción de este tipo de tecnología en consola, en PC ya lleva años, Microsoft creo que iba a empezar a implementar la de AMD, pero no sé hasta qué punto eso está presente en los juegos, si está a nivel de sistema, o es algo que cada desarrollador debe activar por su cuenta, la verdad que lo desconozco. Y más allá de esto, bueno, en realidad ya está, esto es la Play 5 Pro, es más potencia, vamos, que tampoco nadie le pedía más, simplemente más potencia, más potencia bruta para cumplir la promesa incumplida de esta generación, que era juego a 4K 60 frames. Los juegos nuevos que salgan a partir de ahora, pues seguramente tengan, de hecho lo van a etiquetar con, vendrá con una etiqueta PS5 Pro en ACED, o mejorado, supongo en la PlayStation Store española, aparecerá como PS5 Pro mejorado, que le estará diciendo a los compradores, a los poseedores de una Play 5 Pro, que ese juego aprovecha las características de la nueva consola. Pero también introduce Sony una funcionalidad llamada PS5 Pro Game Boss, que pareció a lo que hizo Microsoft, creo que fue la generación anterior con Xbox One, con Xbox One X, que lo que hacía que automáticamente, aunque el juego no recibiera un parche de mano de un desarrollador, muchísimo juego, aquí se habla de unos cuantos miles, la verdad, pero no recuerdo entre, pero no solo de Play 5, de Play 4, los juegos se beneficiarán, no como si recibiese un parche hecho específicamente para la Play 5 Pro, pero sí que mejorará o estabilizará el rendimiento del juego. Hay juegos que la tasa de frame rasca en diferentes puntos y demás, pues esto hará que la tasa de frame se mantenga estable, incluso en casos muy puntuales, porque aquí remarca Sony lo de incluso, se entiende que son en casos un poco más excepcionales, se mejorará también la resolución. Entiendo que utilizando lo que hablábamos antes, lo del PSS-R, el PlayStation Spectral Super Resolution, igualmente, pues esto hay que ver qué tal funciona, hay que verlo sobre la marcha. Quitando el tema de la potencia gráfica, también han mejorado el tema de la tecnología inalámbrica, que pasa de venir con Wi-Fi 6 a traer Wi-Fi 7, el SSD pasa de un tera a dos teras, y esto tiene una explicación, y es que vamos a meternos ya en el mailme de todo este anuncio, que es una pena que una decisión de marketing eclipse para mal un hardware, y es que la consola viene sin lector de disco, que esto per se no es malo, no pasa nada si das una alternativa, la Play 5 salió con una versión con disco y una sin disco, igual que la Xbox Series X, bueno, ahora han sacado las Series X también sin disco, antes estaba con disco, y las Series S sin disco, aunque también menos potente, exactamente igual, pero en la equiparación con la Play 5 normal está ahí. Aquí no, aquí no han dado a elegir, aquí la PS5 Pro, solo hay un modelo, solo hay una variante, y esta no tiene lector de disco, entonces se entiende que cojan y aumenten la capacidad del SSD, aunque seguirá siendo ampliable, lo podremos ampliar con una memoria externa NME, como la Play 5 normal, pero bueno, de serie, no está mal que parta de los dos teras. El problema aquí es que no hay una variante que sí tenga lector de disco, y el lector de disco se vende por separado. Que vuelvo a afinar, vuelvo a hilar fino con este tema, per se no es malo del todo, si el precio de la consola fuese el de una consola sin lector de disco. O sea, quiero decir, la Play 5 Pro juraría que quizás me pueda equivocar, cifra arriba, cifra abajo, porque aumentaron el precio, pero creo que está ahora a 550 euros puede ser. La Play 5 normal, 550 euros con lector de disco, 450 euros sin lector de disco. Recordemos que salió a 500 y 400, que Sony con la generación empezada subió el precio de las consolas, que tiene muchos cojones el asunto, pero bueno, y ya lo hablamos en su momento. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que esta consola va a salir al mercado el 7 de noviembre a 800 euros, 800 euros, 799 euros. Es el mayor precio al que ha salido una consola en la historia. Bueno, que no me venga ahora alguien con alguna chumina de esta por ahí. Se entienda, consola más cara de la historia, por consola sacada por Sony, Microsoft, Nintendo o Sega, ¿vale? 800 euros. Saca por 800 euros una consola, vamos, aquí un apunte para recordar que la PlayStation 4 Pro, cuando salió en noviembre de 2016, salió a 399 euros, o sea, 400 euros. Salió a mitad de precio que lo que va a salir ahora de la Play 5 Pro. que sí, hace 8 años, que la inflación, que su puta madre, ¿tú cobras el doble ahora que hace 8 años? Porque yo no, no sé, que lo mismo es cosa mía. Yo no cobro el doble. O sea, el tema, a mí la excusita esta de la inflación y no sé qué, no sé cuánto, es una mentira que a base de repetirla, hay gente que agacha la cabeza, siente y sigue para adelante. Oiga, no, si yo cobrase el doble que en 2016, pues bueno, puedo entender que al final en mi bolsillo me va a repercutir lo mismo. Me va a doler lo mismo porque estoy ganando el doble, pues puedo pagar el doble. Al final da igual que gane el doble porque me cuestan las cosas el doble, pero entiéndase la equivalencia, ¿no? Pero es que yo no cobro el doble que hace 8 años. Ni yo, ni creo que la mayoría de gente, habrá gente que sí, pero lo normal es que haciendo el mismo trabajo, lógicamente, no es lo mismo si empezaste a trabajar hace 8 años, empezando desde cero y ahora ya tienes un puesto, tal, no, te digo, en el mismo puesto de trabajo básicamente, tú no cobras el doble que hace 8 años. Pues yo tampoco, pero Sony te quiere cobrar el doble por una consola equivalente en su momento. Me parece una salvajada, pero es que la salvajada es más, o sea, se empieza a mutar en insulto cuando le quitan el lector de disco, porque a esta consola le quitan el lector de disco, porque una consola pro que está dirigida a los usuarios más pasionales, que tienen una colección de juegos en formato disco, ahora que hacemos, ¿esos jugadores qué hacen? Te puedes decir, Sony, no, es que puedes comprar el lector de discos Blu-ray que vamos a sacar a la venta por separado. 120 euros se llama ese lector de discos que venden por separado. 120 euros un lector de discos externos. 120 euros. Es que ya empezamos, llegamos a un punto en que sortamos cifras y no reparamos en lo que supone. Una consola de 800 euros sale sin lector de discos y el lector de discos que venden por separado, te lo cobran a 120 euros. O sea, me estás diciendo que el pack de consola con lector de discos, que no es mi caso, porque yo lo tengo todo en digital y lo he dicho muchas veces. Yo, de hecho, si la serie es X, yo tengo la Play 5 también, la normal, de hecho, con lector de discos y me arrepiento porque creo que no lo he usado nunca. Entonces, lo que me arrepiento es de no haber pagado 100 euros menos por la consola. Y si la serie es X llega a salir de salida con una versión sin lector de discos, lo hubiese comprado. Yo compro todo en digital. Pero hay mucha gente que no. Es verdad que cada vez menos. Pero es que los más pasionales, los más picaditos, llámalo como quieras, tienen colecciones de juegos en disco que tú ahora estás dejando fuera de tu consola más potente y más cara de la historia para encima quererle cobrar 120 euros si quieren usar esos discos. Es de puta coña. Ahora también, claro, esto es como escupí para arriba con lo que hicieron hace, ¿cuándo fue? Cuando la presentación de la Xbox One, cuando salieron a hacer paripé los dos ejecutivos de Sony prestándose un disco a otro, porque es cuando Microsoft había planteado la posibilidad de que fuese todo digital, que las consolas siempre conectadas y que incluso plantear la posibilidad de ya un escenario sin juegos en formato físico y Sony dijo, no, aquí estamos nosotros, for the players, ¿no? Para, como toda la vida, nos dejamos los juegos así en mano. Pues ya no es que no puedas dejarle un juego a alguien o no, sino es que no puedes utilizar los tuyos a no ser que te gastes 120 euros. 920 euros el combo. 920 euros. Pero lo que ya, lo que ya me parece insultante del todo, o sea, de verdad, aquí me parece que Sony está insultando a los jugadores, a los potenciales compradores o sobre todo a los que la terminen comprando. El stand vertical, el puto stand vertical, el puto trozo de plástico ese de mierda para poner la consola de pie, te lo venden por separado. En una consola de 800 euros no tienen los cojones de decir, vamos a meter el puto stand. Te lo venden por separado, además que les da igual. O sea, el tema es tan insultante que lo ponen en la imagen en la que terminaron ayer la presentación, que se ve la Play 5 Pro de pie con el DualSense al lado. Oye, que mira, por lo menos, oye, incluye un mando la consola, ojo. Sale el mando, a la izquierda salen los precios en las diferentes monedas y sale abajo porque la consola te la muestra, la imagen, la consola de pie y te ponen abajo. El stand se vende por separado. El puto stand se vende por separado. En plan, vamos a ver, gilipollas, subnormales, que esto, lo queréis también, también os lo vendemos por separado. 38 euros el trozo de plástico. 38 euros el stand. A mí me parece insultante, de verdad. A mí me parece, me parece, de verdad que te lo digo, me parece insultante porque yo, que compré la Xbox One X en su momento y la PlayStation 4 Pro, a mí, yo lo he dicho varias veces, a mí, yo soy carne de este tipo de consolas. O sea, yo me hubiese comprado una Play 5 Pro. Es verdad que en el tema de la Play 5 me lo habría pensado más por el tema de que mi consola principal de juego es la Xbox Series X. La Play 5 la tengo sobre todo para los exclusivos, ¿no? De Sony, que me encantan. Entonces, sí habría ido ciego por una variante Pro, o como la hubiesen querido llamar, de Xbox Series X, que parece algo que a lo que renunció Microsoft. Y claro, aquí, aquí también sale a relucir el problema de sentirse por encima del bien y del mal, que es como se siente Sony desde hace años en el mercado, ¿no? Porque contando con que Nintendo juega su propia liga, aunque, aunque sea una consola y sean videojuegos y sean tal, pero Sony y Microsoft saben que ellos combaten a una cosa y Nintendo va por un carril paralelo que sí, que le arañarán ventas a una y otra, pero como que ahí no tienen nada que hacer y ellos son conscientes, tanto por concepción como por ritmo al que sacan las cosas. Vamos, de hecho, sin ir más lejos, Nintendo va a sacar su consola de nueva generación ahora en 2025, a mitad de las otras, vaya. Pero como decía, el problema de sentirse por encima del bien y del mal y de no tener competencia ahora mismo, ya no con respecto a las consolas normales, tanto en la generación pasada como en esta, en la que Sony estaba riendo en ventas a Microsoft, es que Microsoft se ve que este año, o sea, que en esta generación renuncia a sacar una consola intergeneracional, una equivalente a la One X de Xbox One en su momento, entonces, sabiendo Sony que no tiene competencia, que simplemente son los únicos que van a sacar una consola tan potente que sea capaz de correr los juegos a 4K60, esta vez sí, prácticamente el 100% de los juegos o a un porcentaje muy elevado de los juegos, pues ellos piensan, bueno, pues esto lo vamos a vender a lo que nos salga del pijote porque no tenemos competencia. ¿Qué pasa? Que yo creo que aún con esas se han pasado de frenada porque los potenciales compradores, y ya digo, yo me siento como potencial comprador porque lo hice en la pasada de generación y porque perfectamente lo podría haber hecho en esta. Pero es que yo me siento insultado, entonces yo lógicamente, vamos, y según estoy viendo por reacciones en todo sitio, es la tónica general, no soy el único. Y yo cuando me siento insultado, lo que menos hago es darle la razón al que me está insultando y encima hacerle ganar dinero. O sea, lo que se me quita las ganas es de darle más dinero. Lo que se me quita las ganas es de decir, no, hijo, me estaba pensando comprar ahora el Astrobot con la calentura, pues voy a esperar a que esté barato por ahí o se lo voy a comprar a alguien de segunda mano o lo que sea. Pero, ¿sabes? O sea, me inclino más a... A ver, a Sony le suda los cojones que yo en concreto compre un juego o no compre. Pero se entiende que si una mayoría dice hasta aquí llegó la cosa, o sea, no quiero que me insulte porque es que estamos hablando de una decisión de marketing. Quiero decir, es una pena que una consola tan tocha, un maquinón que te haga correr juegos a 4K 60 sin comerte la cabeza que me respeten los peceros. Yo sé que no tienes por qué comerte la cabeza con un PC y bla, bla, bla. Pero que se entienda la simplificación. Que tú con una consola conectada a tu tele o a tu monitor pa, conectes y sin hacer nada. Los juegos vayan a 4K 60 es una maravilla. Quiero decir, lleva siendo el sueño húmedo de muchos jugones o de los jugones más exigentes desde hace años. Y por fin sale esa consola que lo hace realidad. Me jode que una decisión de marketing porque el que pone el precio no es el que hace la consola. Quiero decir, los ingenieros y el equipo de trabajo que crea la máquina no tiene culpa del equipo de marketing o el equipo de finanzas que tiene detrás Sony que decide no, mira, esto lo vamos a poner a 800 euros porque sí, porque le queremos ganar más dinero, porque además como no tenemos competencia como tal, como cual y me da pena, me da pena pero yo no voy a pasar por ahí y creo que mucha gente no va a pasar por ahí y de verdad que creo que mucha gente no debería pasar por ahí. O sea, debería de pegarse una hostia que es que estamos hablando de una compañía que ha encarecido el precio de la consola cuando llevaba dos años a la venta, dos años creo que llevaba cuando subió el precio. No se había visto eso en la vida, subir el precio por un mismo hardware cuando lo normal era que se rebajase el precio. Sony fue y lo subió, pero es que luego juraría que vino Microsoft detrás y subió la suya también. Estamos tontos que no debemos, que en los videojuegos nos encantan, nos encanta jugar, pero escucha que no tiene que ser a cualquier precio, no tiene que ser a cualquier precio. Hay alternativas de puta madre, como bueno, la primera alternativa de base es quedarte en la consola en la que estás, quedarte, tienes la Play 5, estabas pensando en comprar la Play 5 Pro, te quedas en la Play 5 normal, ya está. Es que te va a salir a principio del año que viene la Switch 2 que te va a dar otro tipo de cosas y ya te digo yo que a 800 no sale, seguro, como mucho la sacan a 400, 500, ¿no? Te quedas con la Play 5 como está y punto, o te compras una Steam Deck que yo es lo que más recomiendo a la gente que tiene una consola y piensa, hostia, ¿qué hago? No sé si comprarme la nueva o ya no por el modelo Pro, incluso yo conozco mucha gente que tiene la Play 4 y se piensa mucho el salto a la Play 5 porque esa es otra. Hay un sentimiento generalizado en el que somos conscientes de que esta generación no ha llegado a donde debería de llegar, en cuanto a su techo. Hemos visto algunos juegos bastante tochos, pero son los menos. Sí, es que si a día de hoy siguen sacando los mismos juegos para la generación anterior, no se ha saltado todavía del todo sin mirar atrás con respecto a la generación anterior. Entonces, hay mucha gente que se ha quedado con su Play 4 o su Xbox One y yo a gente que ha estado muy duditativa con el salto a Play 5 o a Series X, pero que a su vez le apetece comprarse un nuevo cacharro pero no le motiva las nuevas consolas suficientes, yo siempre le empuja un poquito a que se pillen las Tindex. O sea, las Tindex me parece un maquinón con unas posibilidades y que además te abre un mercado porque sí, puedes jugar a juegos que también tiene consolas, pero te abre el mercado de PC con una experiencia consolera, una experiencia de consola que te multiplica el entretenimiento por la portabilidad y por la cantidad de juegos a los que te abre acceso que en consola no existen. Creo que yo si no la tuviese, porque yo la tengo, me la compré pocos meses después de su salida, si no la tuviese yo no tendría duda que antes de inclinarme por una Play 5 Pro o las series Y que sacasen o como la quisiesen llamar, si hacían la misma barbaridad con el precio, yo me inclinaba antes a por una Tindex. Lo que sí está claro que de verdad yo, mira que no suelo decirle a la gente lo que tiene que comprar, no tiene que comprar porque depende de la situación de cada uno, pero es que incluso aunque tengas todo el dinero del mundo, o sea, aunque cobres 5 millones de euros al mes, el tú comprar esta consola por 800 euros estás poniendo la cara para que Sony te escupa y yo creo que por mucho dinero que una persona tenga no creo que le apetezca, no creo que le guste que le escupan en la cara y yo creo que Sony con estos precios está haciendo eso. La compañía que subió el precio de la consola dos años después de sacarla, una compañía que saca un juego como Concord de un género en el que los grandes son free to play y te lo saca a 40 euros y lo retira dos semanas después de sacarlo al mercado, pues esa misma, esa Sony, esa Sony, esa cara B de Sony en la que coge ahora y te saca una consola por 800 euros sin lector sin lector de disco que te lo venden por separado y sin el puto Stan. Es que lo de Stan es un insulto. Para mí es la gota que coma el barso. allá cada uno, pero yo aquí lo tengo claro. El comprar esta consola es dejar que Sony se crea que puede hacer con la comunidad gamer y con su comunidad PlayStation en concreto que pueda hacer lo que quiera porque se van a comer lo que les echen, lo que le tiren o que sea basura, aunque sea sobras o que le escupan en la cara y yo creo que por ahí no debe pasar nadie por muy fanático que sea de la marca. Yo creo de verdad que no debería de pasar nadie por ahí. Lo preocupante de esto también es que quizás nos podemos ir haciendo una idea de por dónde irán los tiros en cuanto a precios y demás para la próxima generación para dentro de cuando salga dentro de tres años cuatro años como mucho es que nos vamos a encajar fácilmente en los mil euros antes que te des cuenta mil euros una consola es que lo va a rozar si sigue la cosa así le está poniendo porque te van a decir venga te sacamos a 800 euros la edición sin disco pero aquí si te acabamos a sacar una con disco mil euros o quizás también sea ya el primer la primera señal de que de que como todo apunta que el consumo de juegos en formato físico está descendiendo quizás la siguiente generación tanto Sony como Microsoft las consolas las saquen sin disco y haga que el que el que quiera tener formato físico si siguen saliendo en juegos en formato físico se compren un lector aparte el problema de eso es que te van a vender la consola al precio como si llevase un lector de disco aunque no lo lleves y ahí es el problema porque a mí si no lo saca a mí en concreto me da igual por lo que he dicho antes yo juegos en formato disco tengo algunos y porque me lo han regalado yo juraría que yo que sé hace más de 10 años la última vez que compré un juego en formato disco pero pero sácamela más barata no me la saque a un precio similar al que tuviese que tuviese el lector de disco no lo tenga y y me lo quieras cobrar por separado y al final pues el montante empieza a rozar los 1000 euros porque de hecho en este caso 920 euros consolas más lector me parece me parece una brutalidad entonces miedo me da que la supuesta play 6 la playstation 6 y la la nueva generación de Xbox que la llamen como la quieran llamar coquetén empiecen ya a revolotear los 1000 euros y sobre todo el abandono del lector sin que eso suponga un menor precio de la máquina sino sino al contrario es preocupante la verdad porque han convertido difícilmente recuerdo que una consola salga al mercado bueno y ni salga se ha anunciado yo creo que el equivalente es Xbox One por aquella presentación de la que a la que hacía referencia antes en cuanto a la apuesta por el todo digital el siempre conectado que después Microsoft cambió un poco también lo explicó mejor cambió es cierto que cambió ciertas cosas como el rollo de que una de las cosas era que no iba a permitir jugar estando desconectado eso lo cambiaron y si se permitía jugar sin conexión pero eso si lo cambiaron pero también explicaron mejor lo que tenía a cabeza es verdad que tenía algunas ventajas el tema ese que era el prestar juegos en formato digital y eso que era un punto porque realmente tú piensas ahora mismo y salvo que se te vaya la conexión a internet o te vayas un fin de semana puntual al campo o lo que sea tú la consola la tienes online siempre aunque no juegues online aunque estés jugando al de las sofás la consola la tienes conectada entonces es raro plantearse un escenario en el que no tengas conexión a internet o incluso si te vas a un campo y no tienes ahí wifi ni nada de eso nada más que la comprobación necesaria para el tema de datos le conectas el móvil en un segundo que haga la comprobación y ya está y simplemente tú juegas al juego que quieras jugar que hay casos que ni conectividad telefónica bueno pues ya ya ahí es hilar demasiado fino pero un porcentaje hiper mega alto de jugadores tiene su consola conectada el 100% del tiempo internet pero bueno que me enrollo yo no recuerdo un anuncio de una consola en el que haya generado un clima tan desfavorable quizás ese el de Xbox One en su momento que que después se corrigió y bueno ya la consola salió con un tropezón dado y de hecho yo creo que todavía Microsoft se está recuperando de aquello porque hizo que Xbox que venía recordemos de una generación brutal para ella con Xbox 360 que yo creo que aunque al final creo que Play 3 vendió algo más la sensación generalizada era que Microsoft había llevado esa generación por el impacto que tuvo por los juegos que salieron para ella en fin la sensación general fue que Microsoft esa generación o la ganó o estuvo muy ahí mano a mano con Sony pero esas decisiones marketingianas y de forma de comunicar las cosas hicieron que Xbox One saliese al mercado ya con varios pedrazos dados y ya pues el resto es historia Xbox One vendió poquísimo en comparación con PlayStation 4 y el rebufo ese se ha mantenido con esta también por otra serie de circunstancias que ahora mismo no vienen al caso pero es que no recuerdo un clima así desde ayer que se realizó un anuncio hasta esta mañana porque esto lo estoy grabando al mediodía ahora son las 2 de la tarde que he estado he estado leyendo impresiones he estado viendo vídeos he estado escuchando a gente la sensación generalizada salvo casos muy puntuales que siempre está el típico que tiene que justificar a una empresa multimillonaria es algo que no me deja de fascinar pero no voy a caer otra vez porque ayer con lo del iPhone también estuve con eso y no me voy a repetir pero salvo excepciones muy puntuales el clima generalizado gira en todo gira en torno al precio de la consola y en lo insultante que es amigo por lo menos yo el tema de insultante y demás no lo he escuchado tanto pero yo lo juro yo me siento así me siento como potencial comprador de la Play 5 Pro que ya no lo soy lógicamente yo me siento insultado y creo que el clima generalizado es de estupefacción por sacar una consola a 800 euros y encima sin lector de discos y ya con el remate del puto stand no sé cuánto venderá o no hay gente que dice no ya verá que incluso incluso con esto se va a hincha vender porque bueno las redes sociales la gente pim pim pam pam pero después la gente la compra yo lo quiero ver la verdad porque ya digo a mí el recuerdo de Xbox One que no es equivalente porque no tienen las mismas compañías no tienen la misma imagen ahora mismo una que otra ni 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 estamos hablando de una PlayStation 6 sino estamos hablando de una consola intergeneracional que no hace no hace a una persona cambiarse de bando digamos entre todas las comillas del mundo porque no te tienes por qué cambiar si tú tienes una Play 5 tú vas a seguir con tu Play 5 a lo mejor te podrías haber planteado una Play 5 Pro si te la sacan por yo que sé 600 euros pero por 800 no te lo planteas simplemente sigues disfrutando de tu Play 5 o si o si estabas en estabas pensando entre Xbox Xbox Series X y Play 5 estabas esperando a que sacase la Play 5 Pro y si acaso te pillaba la Play 5 Pro el que sea muy cara no hace que diga es muy cara la Play 5 Pro me compro la Xbox no porque te puedes comprar la Play 5 sin problema porque sigue estando a la venta entonces aquí el problema para Sony de verdad hubiese sido que este movimiento lo hubiesen hecho con PlayStation 6 hacen esta burra con PlayStation 6 Microsoft te saca una consola igual de potente con su Game Pass con su historia te la saca a 200 euros menos te la saca a 600 que ya es una barbaridad porque esta generación recordemos empezaron por 500 euros 499 las consolas y esta Pro 4 años más tarde te la sacan por 300 euros más es que es es que es una barbaridad más es que es un 75% más lo que costó el modelo normal de salida es una barbaridad es una barbaridad entonces bueno un 75% no llega coño un 70% pero bueno sea como fuese el mismo impacto no tiene el mercado dirá yo espero de verdad que se lo peguen yo no creo lo que decía que me enrollo no creo que que sea un éxito de ventas ni mucho menos tampoco creo que ninguna compañía espera que estas consolas intergeneracionales sean un éxito de venta obviamente les encantaría pero no creo que ese sea el objetivo aquí es un golpe sobre la mesa en plan es decir tenemos la consola más potente del mercado con diferencia la única que puede correr todos o la inmensa mayoría de los juegos a 4K 60 frames pero esto si queréis lo tenéis que pagar y lo tenéis que pagar con nuestras condiciones el tiempo dirá yo ya digo no sé si es cosa mía pero pero yo creo que que durante el año que viene a corto plazo no porque sería recoge cable y con lo del concor lo hicieron muy rápido pero aquí no creo que ahora digan el mes que viene oye no que en vez de 800 euros la sacamos a 700 no yo creo que esto van a ir a 800 a ver qué pasa y una vez pasado la campaña navideña si han vendido menos de lo que de lo que se esperaban que ya digo no creo que sea una cosa hiper mega loca porque la play 5 se va a seguir vendiendo igual pues ya a lo mejor piensan el año que viene en rebajarla o en mascarar la rebaja en forma de packs que eso se ha hecho también toda la vida ahora coge y de repente a partir de marzo coge y te dice no la play 5 pro te cuesta 800 euros pero ahora te incluimos el lector de discos de forma temporal y al final lo típico que se convierte ya para siempre te incluye el lector de discos no una nueva versión sino el lector de discos externo te lo metemos en la caja o te damos dos juegos aparte del astro playroom este que que ya incluye la play 5 normal y que incluye esta preinstalado pues que te metan un par de juegos y ya pues ahí te lo mascaran te dicen bueno te sacan ahí pues no sé que ahora mismo ni caigo que juego puede puede estar en el horizonte exclusivo de Sony o incluso hacer un par con el GTA 6 imagínate el año que viene GTA 6 con play 5 pro el pack a 800 pavos la máquina donde mejor se va a jugar al puto GTA 6 que será el juego que más venda en la historia o uno de los más vendidos en la historia pues hostia pues mucha gente se lo pensará ¿no? y dirá pues bueno GTA 6 un come hora la hostia tal lo quiero jugar en las mejores condiciones posible y hace sus cuentas dice mira pues el juego cuesta 80 pavos ya en realidad si me lo incluyen en el pack la consola se queda como en 720 euros que sigue siendo bajo mi punto de vista una salvajada porque para mí esto deberían haber sido 600 euros es que ni 700 600 o como muchísimo 650 a mí tiene un sobreprecio de 150 euros y vamos 650 y en mi cabeza era 650 con un lector de disco 600 650 con un lector de disco si no hubiese hubiese yo tirado más abajo todavía pero claro es que te están vendiendo la play 5 normal a 550 entonces pero claro es que lo que no puede ser es eso que te vendan la play 5 a 550 euros cuatro años después de su salida cuando la sacaron a 500 euros es que lo que debería es empujar la cosita para abajo teniendo en cuenta que hoy en día se gana mucho dinero a servicio lo que pasa que es que las suscripciones a playstation plus también las subieron salvajemente porque las subieron salvajemente entonces si empiezas a subir todo salvajemente va a llegar un momento en que la historia el botijo se te resquebraje por algún sitio por muy resistente que sea aunque no tenga competencia o la competencia sea leve incluso la competencia te está cogiendo y te está acariciando el pelo sacándote juego para tu sistema incluso así va a llegar un momento en que la gente diga hasta aquí llegamos y yo de verdad que me encantaría que esto fuese un punto de diflexión para que ese porcentaje de gente que fuese a comprar una play 5 pro no la comprase o sea para mandar un mensaje claro de que este no es el camino y ni se os ocurra hacer lo mismo con la playstation 6 o sea ni se os ocurra porque si al final venden más o menos lo que tenían previsto con la play 5 pro con la play 6 lo van a hacer igual y y y y eso es un contexto en el que en el que ninguno queremos al que ninguno queremos llegar entonces con la play 5 vas a poder seguir jugando a los mismos juegos que estabas jugando hasta ahora o podías jugar hasta ahora igual y oye que se disfrutan que lo que no puede ser que ahora parezca que que nada más que valen los juegos corriendo al máximo de todo no al máximo de todo ahí están los pc para correr los almacemos de todo y siempre y siempre van a correr los juegos mejor que en consola los jugadores de consola optan por consola por otros motivos entonces yo en mi caso en particular juego en modo rendimiento sabiendo que bajo un poco los gráficos pero los disfruto o sea al final te acostumbras te acostumbras incluso al revés cuando optas por el modo calidad y y vas a menos frame al principio es un poco chocante sobre todo si estás acostumbrado a jugar 60 como en mi caso pero al final te haces yo jugué al de la sofá 2 al al remake o la remasterización como lo quisiesen llamar que no me acuerdo y lo disfruté muchísimo me acostumbré al principio me chocó un poco pero me terminé acostumbrando y uno de los mejores de los juegos de historia para mí una de las mejores de experiencia como jugador y lo corrí a 4k 30 frames y no pasa nada igual que estoy disfrutando muchos juegos en esta generación jugándolo a 1440p 60 frames Alan Wake 2 yo que sé el final fantasy 7 remake los que se te vengan a la mente todos los estoy jugando a 60 frames y los estoy disfrutando muchísimo y los que salgan ahora también lo vas a poder tú y yo lo vamos a poder seguir disfrutando muchísimo también que nos gustaría que fuese a 60 y a 4k por supuesto pero no a cualquier precio y como como industria como consumidores de una industria deberíamos aprender en vez de comerle la polla y hacer de marketing de redes sociales y de foros y de hostia puta a empresas multimillonarias lo que deberíamos de aprender como comunidad es apretarle las tuercas a esta industria a los líderes de la industria y decirle que oiga por aquí no pasamos y esto es uno de los límites igual que me pareció y por eso reculó Microsoft en su momento porque la comunidad de jugadores dijo no no eso de jugar de tener que estar siempre conectado por aquí no hay y Microsoft reculó se equivocó y reculó en eso en otras cosas se habrá equivocado y no habrá reculado pero aquí hay que gritarle con la mayor ferocidad del mundo a Sony que por aquí no y cómo se hace eso aparte de de criticarlo por redes sociales por foros o lo que sea se hace sobre todo no comprándola porque a las empresas estas les suda los cojones que Manolito 69 o arroba de Cuba sé que es en Twitter entre ads o en o en o en su web le suda los cojones lo que le importa es las cuentas que le cuadren las cuentas el dinero no le importas tú es mentira por eso yo en su momento me cachondeaba del tema este de for the players que tal que durante tantos años tuvo Sony como coletilla es mentira no le importa nada y a Microsoft tampoco y a Nintendo tampoco le importa tu dinero tu dinero mi dinero y nosotros como consumidores debemos de respetar nuestro dinero que nuestro trabajo nos cuesta ganarlo y también nos tenemos que respetar como consumidores es decir hasta aquí y yo creo que la Play 5 Pro es el hasta aquí para Sony debe ser el hasta aquí para Sony dentro de unos meses veremos si es un hasta aquí o es un de aquí para adelante y nada más por hoy en decaceta.net tienes lo que a mi juicio es lo más destacado del mundo de la tecnología y de los videojuegos además de tener acceso al foro y a la sección de descarga estamos en x barra twitter treas más todo e instagram como decaceta y a mi personalmente me podéis encontrar en todos estos sitios como decuba todos los enlaces en la descripción del podcast o en la propia web adiós y o Gracias por ver el video.